Mira, el Congreso es corresponsable de la crisis política, por eso he presentado una ley de adelanto de elecciones. ¿Sabes cuántos congresistas la han firmado? Tres. Entonces el discurso de la vacancia es pura hipocresía. El discurso que da Keijo Sustra Fujimori que dice que se adelanten las elecciones también, entonces también es pura hipocresía. Por supuesto, porque ningún fujimorista ha firmado ese proyecto de ley y yo le he mandado tres oficios a cada congresista. Tres. ¿Quién es la respuesta de los congresistas sobre el proyecto de ley que se ha presentado? ¿Pero por qué la negativa ha conversado con ellos? Mira, porque son pura, puro floro. Ellos dicen hay que vacar al presidente, pero no firman una ley de adelanto de elecciones. Keiko Fujimori dice adelanto de elecciones. ¿Algún congresista fujimorista ha firmado? Ninguno. Solo han firmado Diego Bazán, de Alianza para el Progreso, Flor Pablo y yo. Tres. Entonces los que dicen vacancia es pura mentira. Puro floro. A ellos también. Díganme. Díganme que este incentivo de política. Yo primero voy a seguir mandando cada semana un oficio a todos los congresistas porque aquí la responsabilidad es de los dos, del Congreso y del Ejecutivo. Así es que yo insistiré en que hagamos una salida ordenada y nos vayamos todos. Yo he presentado un proyecto de ley de adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque vivimos una crisis política. Esta crisis política no la ha producido solo el presidente. Cuando yo he presentado las interpelaciones y pedía las firmas para interpelar al hoy prófugo de la justicia, Juan Silva, los fujimoristas querían firmar. ¡No querían firmar! Ahora que ese pequeño chupo se ha convertido en una tremenda gangrena, ahora sí se dan de gritos. Entonces, por favor, aquí hay dos responsables de la crisis política, el Ejecutivo y el Congreso de la República. Entonces, adelanto de elecciones, salida ordenada, pero nos vamos todos. Luego, critico enfáticamente la conducta del fujimorismo porque ellos también tienen un montón de problemas de corrupción. No se olviden que la compra de congresistas con los fajos y fajos de billetes de dólares se produjo durante el gobierno de Fujimori y por eso se escapó del Perú. Entonces, quien no tiene ninguna autoridad moral para hacer ese tipo de espectáculos bochornosos son los fujimoristas. Escribíos. Gracias. 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 Gracias.